Autoridades regionales, municipales, adicionalmente a todo esto que se ha anunciado, hemos escuchado una serie de requerimientos, nos los llevamos para ver cómo vamos resolviendo. Algunas cosas que ya estamos avanzando es que vamos a enviar un equipo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Breu para ver el tema de la situación de su aeródromo e inmediatamente buscar una solución a esta situación que afecta la conectividad de Breu. Asimismo, vamos a enviar también un contingente militar a la zona de Breu para, al estilo de estas humares, tratar de contribuir al desarrollo de Breu. Asimismo, vamos a enviar un equipo de Energía y Minas del Ministerio para ver el tema del tendido de la red de electrificación que va de Pucalpa a Macicea. El tema del río, vamos a ver cómo la mejor fórmula para poder solucionarlo. Asimismo, estamos enviando y estamos disponiendo a través del Ministerio del Interior el envío de 48 patrulleros, adicionalmente a los dos que ya se han enviado a Atalaya, cinco deslizadores, motos y otros tipos de maquinarias para la seguridad ciudadana de toda la región a fin de que sean distribuidos internamente. Y ratificarnos en que vamos a intervenir en el tema del malecón de Yarinacocha para Pucalpa, vamos a atender los pedidos de agua y desagüe en la medida que estén bien hechos y también que vamos a intervenir en la construcción del hospital regional de Pucalpa. Justamente de acá nos vamos a Pucalpa para que la Ministra de Salud y el Presidente Regional puedan ver al detalle este proyecto. Por lo demás, muchas gracias a todos ustedes y levantamos el decimoquinto Consejo de Ministros Descentralizados realizados en la ciudad de Atalaya. Muchas gracias. Aplausos